¡Suscríbete al canal! Van a haber días fríos, pero no demasiados días fríos. Es así, dentro de un ratito también seguramente vamos a estar repasando los datos del tiempo, pero queremos dar paso también a las informaciones, Diego, porque estamos casi casi cada una semana. De hecho que hoy podríamos decir, o mañana directamente, una semana nos queda con este Congreso actual. Exactamente, todavía hay muchas novedades. El Senado tiene un par de sesiones más todavía que fueron apurando para terminar algunas situaciones y después tendremos, no sé si genera entusiasmo lo que va a ser la conformación del nuevo Senado, pero algo así es muchísima cantidad de nombres nuevos que vamos a tener. Gente que vino de diputados y gente también que llegó de afuera. Y en el marco de esto, de la gente que va, la gente que entra, la mesa negociadora, y están apareciendo tensiones en el partido Colorado. Que podría ser evitado, le da la sensación, ¿verdad? Piezas que se van moviendo, pero de aquí para allá vamos a estar hablando también de aquellas personas que se están cruzando de bando, básicamente. Cruzando de bando y también muchas declaraciones. Las redes sociales son un peligro. ¿Por qué? Ah, ya. Es como uno maneja los mensajes que uno tira. Claro. Además, a diferencia de la reunión interna chiquitita, eso queda y ve un montón de gente y a veces genera problemas políticos bastante severos. Como amenazas de expulsiones generalizadas en un partido que tiene muchísimos defectos. Pero si algo supieron hacer siempre los colorados, discutiría entre ellos, ¿verdad? Claro. Y hacer borrón y cuenta nueva en muchos casos. Con el abrazo. Con el abrazo, con fotos, con de todo un poco. El trato a... Ah. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Haciendo memoria un poco, ayer repasábamos lo que tiene que ver con esos dichos del diputado Walter Harms, que después de la expulsión de Soria, un dirigente colorado, presidente de una de las seccionales, incluso que era expulsado por hablar mal de Horacio Cártez, del actual presidente del partido colorado, decía Walter Harms, después de él, ahora el siguiente expulsado, básicamente, tiene que ser Mario Abdo Benítez. Y preocupaba esto y también generaba, no solamente lo de Soria, sino también estas declaraciones que el propio movimiento del partido, el propio movimiento de Mario Abdo, mejor, haya sacado ya también comunicado y haya encendado postura en varios medios. Lo que piden desde Fuerza Republicana es que Walter Harms se retracte, que pida disculpas acerca de esos dichos que compartíamos ayer. Eso lo habían comunicado mediante un informe, justamente, oficial. Y hoy estuvo hablando respecto a este tema Silvio Ovelar. Sobre uno, decía, Walter Harms es libre de decir lo que quiera decir, esa es su opinión y no representa una opinión de todo el movimiento. Pero también nos hacemos la siguiente pregunta, Diego, con esta situación que generó crispación en algunos diputados y senadores electos que van a asumir el próximo viernes, ¿puede llegar a cambiar un poco las negociaciones que se tuvo, por ejemplo, en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, donde sí se acordaron cosas entre ambos movimientos antagónicos del Partido Colorado? Además, se hablaba en un momento dado que Harms podría ser el líder de la bancada en Cámara de Diputados. ¿Por qué estas declaraciones, se pregunta uno, después de una victoria electoral tan importante? Escuchamos lo que decía respecto a este tema Silvio Ovelar durante el día de hoy. El vicepresidente fue claro en sus aseveraciones con respecto a las desafortunadas expresiones del compañero Walter Harms, pero esa es una opinión muy particular de Walter Harms. En el comando político nunca se habló de la expulsión de Mario Adenito, no está ni en nuestra agenda, ni forma parte de lo que nosotros planteamos. La opinión de Walter Harms es una opinión individual y es una decisión ética si él decide retractarse en una posición de él. Es un absurdo lo que pide Fuerza Republicana en ese sentido. ¿Por qué? Y porque la revocatoria de la decisión del tribunal no le corresponde a Honor Colorado. El tribunal tiene autonomía. Sería absolutamente inapropiado que Honor Colorado, ni siquiera el presidente del partido solicitara la retractación porque de lo contrario estaríamos nosotros inmiscuyéndonos en un órgano que tendría que tener la autonomía necesaria. En ese acuerdo de diputados no es que solamente Gratirola recibimos el acompañamiento de Fuerza Republicana. Teniendo mayoría propia Honor Colorado, se acordó que de manera alternada presidiríamos la Cámara de Diputados y también se le otorga espacios importantes en la mesa directiva y en los órganos de representación que tiene la Cámara. ¿Igual va a ser presidente de la Torre si no cuenta con el apoyo de Fuerza Republicana? Nosotros vamos a seguir conversando con todos los sectores. Mira, nosotros tenemos la fortaleza, la suerte de tener al mejor articulador político. ¿Pero no está en riesgo ese acuerdo? No. Bueno, ahí al final decía Silvio Velar, no, no está en riesgo esa negociación de la mesa directiva que él mismo decía, ya acordaron allí que este año la Torre posiblemente sea el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl La Torre, y que el año siguiente le toque a Fuerza Republicana y que eso no estaría en riesgo después de que Harms salió y dijo Mario Aldo tiene que ser expulsado también. Y a muchos dirigentes no le cayó, no solamente del lado del oficialismo actual, digamos, de la presidencia de la República, a muchos incluso de Honor Colorado le cayó mal lo que decía Harms, porque tampoco contribuye realmente, porque se quiera o no, por más que haya sido derrotado electoralmente ya en las internas, Mario Aldo sigue siendo líder de los movimientos y sigue siendo presidente de la República y va a ser senador vitalicio. Más todavía ahora que están tan fuertes las negociaciones y ya aparecen las primeras fugas, pese a que hoy se mencionaba que no había fugas dentro de ese equipo de los ocho, como se los conoce, los ocho senadores electos que formaron la bancada colorada independiente. Fugan exactamente se dice, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Pero esta no es una ciudad de agua ni de cañería. No. Porque estamos hablando de la publicación que hacía el día de hoy, en esta tarde, ya después de haber mantenido una reunión, el vicepresidente electo Pedro Aliana, que publicaba una fotografía con Natalicio Chace. Así mismo. Pero además se refirió a Aliana de manera, creo que hasta directa podríamos decir, no tuvo mucho cuidado en también desacreditar los discursos de separación o de división. Entonces, ahí está el tuyo que hacía referencia. Aliana publicaba esto, una fotografía con Santiago Peña, él, y Natalicio Chace, exministro de SAP en esta era de Mario Abdo, por mucho tiempo, actualmente senador electo. Con el presidente electo, Santi Peña, agradecemos al senador Natalicio Chace por sumarse al trabajo en favor de la unidad colorada y así lograr presidir la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Era un poco confuso incluso también. No es claro, de hecho. No, pero dicen que lo que quisieron decir con esta publicación es que Natalicio Chace va a votar por el candidato de honor colorado. No es que se cambie de carpa. Va a votar, pero... Pero ¿y qué te dice el voto? Y bueno, pero puede ser un voto y no necesariamente cambiarse de movimiento. O va a ser otro independiente. También, pero ya es una fuga. Al fin y al cabo, esta bancada colorada independiente se creó entre los que quieren una mesa directiva que le haga un poco la contra, por así decir, a Santiago Peña. Que haya un poco de contrapeso. El contrapeso. Y esta ya es una primera fuga. Se menciona extraoficialmente que son dos las fugas que se van a tener en ese equipo de ocho senadores electos. En cuanto a votos, decimos. Chace ya sería el primero. Que Chace fue en su momento bastante cercano. También, bueno, de hecho estaba ocupando un cargo muy importante en la de SAP. A Mario Audo, claro. A Mario Audo. La siguiente fuga sería la duda. Hoy hubo reuniones. Santiago Peña incluso habló de que estuvieron reuniéndose, por ejemplo, con Mario Varela, exministro también de... No, Mario Audo. ...que forma parte de esta bancada de los ocho. Se hablan de otros nombres también, pero lo que sí dijo Santiago Peña, estamos hablando con todos. Porque lo que buscan es tener finalmente los votos para que Silvio Velar sea el presidente del Congreso. Este es el camino tradicional del partido colorado, ahora no las declaraciones de división, sino ya con el poder en la mano, buscar las alianzas como el caso. Entonces, Chace que se podría mudar de bancada. Por fuera de esto, Diego, el lunes hay reunión entre la multibancada opositora, algunos están invitados ya de Cruzada Nacional, que dicen, nosotros no vamos a votar por el candidato que tenga honor colorado, no importa que sea Beto Velar o cualquier otro, nosotros no vamos a votar por un cartista para presidente del Congreso, dicen algunos senadores electos de Cruzada. Pero habría también fugas dentro de ese partido. Claro, bien comunicado, pero no firmado por todos, así que veremos qué pasa con un sector que todavía genera muchísimas dudas en cuanto a las posturas que va a tener en general. Es así, el lunes te decía multibancada que se reúne para ver a quién van a apoyar. Ellos dicen que se sienten mejor con el equipo de Fuerza Republicana o ex-Fuerza Republicana que hoy día se llama bancada colorada independiente. Hay que ver, la semana que viene, Diego, va a ser súper, súper candente en materia de negociaciones. Sí, y antes de cambiar de tema, nomás yo hacía referencia también a un tuit que había publicado Pedro Aliana, donde bajaba línea con respecto al tema de lo que fue la declaración de Walter Harms. Casi directamente decía, es tiempo de construir, de acercarnos entre correos visionarios. Con otras palabras, también desmarcándose un poquitito. Claro, porque aparte ya como vicepresidente, su función va a ser justamente esa, ¿verdad? Para mantener a los legisladores cerca también del poder. Así que vamos a ir hablando de política, por supuesto, en esta jornada, pero también le queríamos comentar un tema judicial que tiene que ver con Peirán. Ustedes recuerdan, este hombre que está vinculado a una investigación grave porque tiene que ver con un banco, tiene que ver con un montón de gente que quedó sin sus ahorros, sin sus recursos. Y este hombre que estaba en el Uruguay y que fue extraditado hasta nuestro país. Nos referimos al banquero uruguayo, José Peirano, que obtuvo en la justicia ya algunos beneficios, como el caso de esta prisión domiciliaria con la que va a ser beneficiado. Bueno, mañana también será la audiencia, una audiencia que deberá tener Juan Ángel Naput, expresidente de la APF y la Conmebol, condenado en el caso de corrupción de FIFAgate. Él se encuentra, recordemos, cumpliendo condena en Estados Unidos. Tendrá mañana una audiencia donde podrá expresar sus argumentos a favor de reducir su sentencia. Desde Paraguay, la familia viene denunciando ya desde hace varias semanas violación de los derechos humanos porque Naput debía someterse a una cirugía. Recordemos, él tiene problemas de salud principalmente de vista. Hoy esa cirugía no se concretó y en este sentido, hoy desde la Cámara de Senadores nuevamente se aprobó un pedido de trato humanitario a Estados Unidos para el exdirigente deportivo. Más novedades para hablar de otro caso, también de investigación de posibles hechos vinculados a corrupción. Nos referimos ahora al caso Dani Durán y novedades también con respecto al juicio que le están siguiendo al exfuncionario. Se aplazó la audiencia, no se pudo desarrollar la audiencia de imposición de medidas para el exdirectivo de homocipar, el arquitecto Dani Durán, es con relación a la primera imputación por estafa y asociación criminal mediante inversiones fraudulentas que arrojaron varias víctimas según la fiscalía. La audiencia se tuvo que aplazar ya que la defensa tenía que participar de otro juicio oral según alegaron. Durán recientemente tuvo una segunda imputación por hechos similares con relación a otro grupo de víctimas. Un brasileño fue detenido, capturado en nuestro país y expulsado, estamos compartiendo las imágenes de justamente ese momento, Demetrio de Sousa la Cerda, fue detenido por la cena días atrás, expulsado del país y entregado a la policía federal brasileña. Esto ocurría en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá. El hombre se encontraba con medidas alternativas a la prisión en Brasil por casos relacionados al tráfico de drogas y armas. En poder de él fueron incautadas dos escopetas semiautomáticas calibre 12 y tres aparatos celulares que serán sometidos a peritaje por los investigadores para buscar información sobre sus vínculos. Muy bien, cambiamos de tema y nos vamos hasta la Argentina, hasta el noreste, en realidad está Jujuy para hablar también de una situación que se da en el país vecino y tiene que ver con reformas constitucionales que están encarando en la provincia. Es así porque este miércoles al finalizar ya la tarde de ayer una multitud había convocado en este sentido a manifestaciones, se convocaron en algunas calles específicamente de Jujuy a raíz de esta situación. Hubo una marcha de antorchas, Diego, una protesta pacífica también en apoyo a un reclamo que están haciendo docentes para mejoras salariales, una cantidad pero impresionante de personas que estaban allí en las inmediaciones protestando, además también de comunidades originarias y trabajadores de minería. Compartimos a continuación parte de lo que eran estas manifestaciones. ...balas de goma y gases lacrimógenos. Hay muchos heridos. Los choques dejaron entre 50 y 70 personas lesionadas, en su mayoría por pedradas y por heridas de balas de goma. Los manifestantes protestan contra lo que consideran una polémica reforma promovida por el gobernador Gerardo Morales, que ha desencadenado movilizaciones en los últimos días y provocado una escalada de la tensión con el gobierno del presidente Alberto Fernández. Turbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia, lo que los manifestantes denuncian como una limitación al derecho a la protesta. ¡Vamos! Bueno, estas son las imágenes que compartíamos con lo que hubo, con los choques que hubo, el reclamo de la gente también. Son de distintos sectores, pero marchaban juntos contra esta reforma de la legislatura. Estamos hablando de Jujuy en la Argentina. Jujuy en la Argentina. Jujuy en la Argentina. Jujuy en la Argentina. 19,29 minutos. Tenemos novedades en cuanto al salario. Atención, la gente trabajadora, los obreros, también la gente del sector patronal, porque se viene el incremento del salario en montos muy por debajo del reclamo que hacían los del sector obrero en base a estudios que ellos mismos hicieron y que hablaban de un incremento del salario mínimo que tenía que superar el 25%. Finalmente no subiría más del 5%. Porque hoy se reunió el Consejo Nacional de Salarios Mínimos con ASAM y decidió elevar una recomendación al Poder Ejecutivo que básicamente ya es, por lo general, la línea que sigue después el Poder Ejecutivo al momento de hacer el aumento. ¿Qué es lo que recomendó CONASAM finalmente o lo que va a recomendar al Poder Ejecutivo? Que el salario mínimo vigente se incremente 5,1% más. No así como decían desde el sector obrero, del 25%. Solamente en este marco. Según las autoridades CONASAM, ellos tienen que atarse al informe del Banco Central, al Índice de Precio del Consumidor, que fue ese monto. 130.000 guaraníes más serían 2.680.000 y piquitos. Así mismo. Antiguamente el sistema de antes era si subía a 10% la inflación, ahí había que subir sí o sí el salario. Se cambió la ley y anualmente se estudia en el mes de junio, que es lo que se hizo ahora. Y la ley dice que se tiene que incrementar en el porcentaje del IPC, que fue 5,1%. Entonces, el salario va a aumentar 130.000 guaraníes para aquellos que ganan el salario general, podríamos decir, porque sabemos que hay varios tipos de salarios. ¿350 tipos de salarios hay? ¿350? 350, dependiendo del rubro. ¿Tipos de salarios mínimos? Claro, tipos de salarios mínimos, salarios base. Y en general, este es el monto que va a subir. En realidad creo que es un poquito menos porque hay que descontar el IPC. Claro. Que sería en este caso para el trabajador un 13.000 guaraníes por ahí. Claro, de estos 130.000, no del total, del total es mucho más. Claro, no, de este monto hay que sacarle el 9% al trabajador. Bueno, el único voto en disidencia después de la reunión de CONASAM fue el de los trabajadores. Algunos de ellos que ya anunciaron que se van a comunicar con los presidentes de centrales sindicales, posiblemente para una huelga general de los sindicatos de trabajadores. Escuchamos a continuación la entrevista respecto al tema. Y hoy estuvimos acompañando a nuestro representante en la reunión de CONASAM para conversar sobre este tema tan delicado como el rasco y el salario y para presentar un estudio que nosotros hemos realizado con técnicos, con economistas, sobre la proyección o la progresión del salario y del costo de vida. Y ahí conversamos y la presidenta de CONASAM nos presentó el informe del Banco Central del Paraguay que habla de una inflación del 5.1%. Nosotros, nuestro estudio que presentamos señala una inflación histórica del 25.3%. Es una diferencia muy grande, hay una diferencia de 20 puntos más o menos. Y este estudio que nosotros realizamos, lo realizamos con los elementos que utiliza el Banco Central para hacer. Con su mismo número hacemos esto y encontramos esa diferencia de 20 puntos. Y eso significa, en términos de guaraníes, significa 645.000 guaraníes que tiene que ser el reajuste del salario. Eso es lo que nosotros solicitamos. ¿Y siquiera la mitad prácticamente de lo que recomienda esta? No, no, ellos recomendaron 130.000 guaraníes que es una miseria, no cubre nada absolutamente, eso no cubre nada. Entonces, no sabemos cómo habrán hecho el cálculo ellos porque no puede salir tanta diferencia si recurrimos a los mismos informes. Entonces, de ahí está. Nosotros decimos que el salario mínimo tiene que ser 3.105.000 guaraníes. Ese tiene que ser el salario mínimo piso. Ese es para equiparar momentáneamente nomás también el costo de vida. Esta es la pérdida que nosotros tenemos en nuestro poder adquisitivo. Entonces, esto para fortalecer otra vez el poder adquisitivo se tiene que llegar a 3.100.000 guaraníes. El reajuste del salario. Nosotros le planteamos a CONASAN de que presenten los dos informes. El informe del Banco Central que ellos tienen y el informe o el estudio que nosotros presentamos. Que se le presente al equipo económico los dos estudios y que ellos decían. En vista que al parecer hubo resistencia de dos miembros de CONASAN, entonces nuestro representante se negó a firmar el acta y quedó así. No sé cómo habrá quedado porque nosotros nos retiramos antes. Como ellos son los que votan, entonces nosotros les dejamos que voten. Nosotros somos parte de una pata importante de la economía del país. Se tiene que tener sí o sí en cuenta lo que plantean los trabajadores. Cualquiera que se opone a esto está jugando en contra de los trabajadores. Y eso es peligroso. No es de gente inteligente hacer eso. Se tiene que escuchar las dos campanas. Acá las dos campanas son el empresario y los trabajadores. 130.000 guaraníes. ¿Qué opina la gente? Ahora, uno se pregunta, ¿van a subir los precios? Y definitivamente sí. Siempre pasa. Sí. Pese a que el monto es tan bajo. ¿Pero y cuánto fue la vez pasada? ¿200.000? Sí, un poco más. Sí, un poco más. De 2.300 a 2.50, creo. ¿A 2.550? Sí, 2.550. 2.50, creo. Un poco menos. Y bueno. Y subieron los precios. Y sí se siguió. Pero los precios igual suben acá en Paraguay o no. Claro. No dependen de esto. Pese a que finalmente dice BSP que hay inflación cero algunos meses, como en mayo. Salvo pruebas en contrario. Yo no escuché una cacerola del sector trabajador para reclamar su salario más allá de lo que decía Bernardo Zárate. Sí, claro. Acá dice, por ejemplo, una persona, eso del salario de 130.000 más es al fin y al cabo para IPS nomás. Cuando sube el salario, sube también el aporte. Al final terminas pagando con esa suba, la suba de precios de los productos y el IPS. ¿Cuál es la fórmula, verdad? ¿Y cuál es la fórmula sobre todo ya pensando en el futuro gobierno? Porque como nunca hemos sentido experimentado la suba de los precios, reconocen los economistas, en los alimentos subió más del 30% y eso nomás puede comprar el trabajador el salario mínimo. No puede comprar las otras cosas. Claro. Dicen ellos que ya escuchaban allí la parte del sector trabajador, se retiraron de la mesa, fueron el voto en disidencia. Acá dice la gente, una miseria realmente. Otras personas incluso dicen, se tiene que ver desde el punto de vista ya de la constitución para ver cuánto tiene que subir realmente. Pero, ¿qué hacer? ¿Una reforma? La ley dice que el salario mínimo tiene que alcanzar hasta para la diversión del trabajador. Eso decíamos acá la otra vez. Te imaginamos con este aumento. Que ahora es un lujo, no es una cuestión a la cual pueden acceder. Diversión en serio, muy difícil pagar con esto. En un ratito vamos a hablar de esto y por supuesto también de las noticias del día a nivel internacional. Creo que todos mantuvimos un poco de esperanza después de aquella tragedia con final feliz de Chile, los mineros y el rescate heroico. Nos queda siempre la idea de que pueden pasar estas cosas casi milagrosas, pero no siempre pasa. Vamos a hablar de eso, de este sumergible cuyos restos fueron encontrados el día de hoy a la vuelta de la pausa. 19,44, digo bien, perdón, 21 grados de temperatura. Estaba pensando ya en lo que se viene. Calorcito va a ser, hay alerta para algunas zonas y nosotros queremos hablar de algunas novedades también de esta jornada. Creo que con la cantidad de información que hay, pocas veces tenemos esta concentración de repente, de medios a nivel internacional, casi todos con un mismo tema, ¿verdad? Claro. Fue tema de mucho interés, se siguió porque tenía características también un poco de intriga. Pero la confirmación de la muerte de los cinco tripulantes de esta nave, el Titán, que estaba en el Atlántico Norte. Que estaba desaparecido hasta el día de hoy, pero finalmente fueron encontrados escombros, restos podríamos decir, de este sumergible. Y finalmente también autoridades, después de dar a conocer la información, ya catalogaron y dijeron, podría haberse tratado de una catastrófica implosión. Y por eso digo, queremos ya establecer contacto con un buzo, el experto que va a poder darnos algún tipo de luz también respecto a este tema. Está en comunicación con nosotros Luis Tony Brochado, buzo profesional salvamentista, a quien ya saludamos. Buenas noches, señor Tony, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, un gusto comunicarme con ustedes. Muy amable, gracias por atendernos. ¿Cuáles son sus impresiones, sus primeras reflexiones con esta noticia que se tiene hoy del Titán, don Tony? Bueno, la impresión, digamos, desde hace unos días fue de absoluto asombro para nosotros, porque estamos acostumbrados a rigor, digamos, de la revisión técnica por parte de los organismos técnicos del gobierno, digamos, de la prefectura, en el control, digamos, del pleno funcionamiento del equipamiento que se usa, ¿no? Claro. Incluso cuando se innova, cuando nosotros tratamos de crear alguna herramienta o modificar algún equipamiento, tiene que pasar por la autorización del organismo de control y de su aprobación. No se puede hacer nada que no esté probado. Y lo que nosotros hemos visto, lamentablemente, es que este equipamiento no estaba, bueno, ahora ya se sabe, ¿no? Estaba publicado por todos lados, que no cumplía con un montón de requerimientos, digamos, de los organismos de control en Estados Unidos. Se las ingeniaban, digamos, para sacar este vehículo, cargarlo en un barco y llevarlo a aguas internacionales, en fin. Y después ver cómo manejaban este vehículo, que nosotros le llamamos artefacto naval, porque no es un submarino ni nada que se le parezca, con un yosting, digamos, ¿viste? Había una cosa que no podemos entender, gente incluso preparada, digamos, conocida, como había un francés Buso ahí, que había bajado con estos equipos hace similares, ¿no? Hace 30 años. Y cómo pudieron entrar, digamos, en esta locura, porque realmente es una locura. Ahora, si a vos te falla, una cosa que no puede fallar en estos equipos es la comunicación. Y si vos tenés un sistema de comunicación, no tenés que tener un solo tema, una sola forma de comunicación, si tenés que tener mínimo tres, porque si falla uno, tenés el otro y el otro. Y no tenías nada. La seguridad tiene que ser más que el 100%. Ahora, Tony, mencionaban también una cuestión de un hueco legal al momento de hablar sobre eso que usted ya mencionaba. El hecho de transportar un sumergible o un artefacto como este en una embarcación que saliera desde alguna costa en específica, porque si se lanzaba desde esa zona, primeramente que no se lo iban a permitir autoridades navales. Es así. Hay también un hueco legal que les permitía trasladar esto hasta mar abierto, mar libre. Exacto. Era como una carga, un paquete, digamos. Cargaban el artefacto naval a bordo de la nave que lo iba a apoyar, como una nave nodriza, ponele, y lo llevaban a aguas internacionales. De esa manera podían evadir, pero de toda manera, digamos, los organismos federales, como la policía, la prefectura, la armada, tiene personal de inteligencia, que son los que se abocan a tratar de descubrir que estas personas, digamos, no terminen haciendo lo que se ha hecho, esquivando, digamos, los controles que deberían haberse hecho. ¿Esto tiene alguna similitud en algún punto con lo que fue el ARA San Juan? Hago la pregunta porque estuvimos más habituados a seguir ese caso. Escuchamos muchísimas y leímos mucha información sobre ese tema. ¿Hay algún punto similar o ya esa distinción que hacía usted, que esto no es realmente un submarino, marca mucha diferencia? No, no sé, yo creo que no se podría comparar, digamos, hay una distancia enorme. Lo del ARA San Juan, digamos, es muy complejo, todavía no ha terminado la investigación sobre eso, ¿no? Pero digamos que las profundidades son bien diferentes, ¿no? Viendo un poco toda esta situación, hablábamos también de todo lo que tiene que ver y todo lo que envuelve a una embarcación de ese tipo que pueda lanzarse. Las características que observamos o que estuvimos conociendo, ¿deberían haber sido mejores entonces, como usted decía, en materia de comunicación, seguridad? Sí, 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 definitivamente. Es el salvaguarda de la vida humana, nada menos, ¿no? Es decir, no puede ser que el paso de los tiempos genere la pérdida de valor sobre la vida de las personas. Eso no se puede perder porque acá ha habido como es que se dice, una cosa como que ha perdido valor, ¿no? Se ha frivolizado, ¿no? Una actividad turística para llevar a gente a casi 4.000 metros de profundidad. Es una cosa tremenda. Es como una pérdida de humanidad. Eso es lo que me da esa sensación. Tony, si bien es cierto, todavía no se conocen los detalles, ya hablaban algunas autoridades que daban esta conferencia de prensa, que estamos, dicho sea de paso, compartiendo también en imágenes. Ellos hablaban de una posibilidad de una implosión, decían incluso una catastrófica implosión. ¿Cómo puede darse en su experiencia? ¿Cómo puede darse ese tipo de hechos a raíz de qué puede ser? No, es la falla del material. Nosotros utilizamos, como te decía, creo, los botellones de buceo. Esos botellones tienen una revisión cada 4 o 5 años de una prueba hidráulica, digamos. Se hace la prueba hidráulica de resistencia y después se le marca un sello y después podés trabajar unos años más. Y tenés fecha, yo tengo una lista, digamos, del equipamiento mío y lo reviso, lo revisamos y sabemos que, no sé, el año que viene tenemos tres botellones para mandar a la prueba hidráulica. Si sale bien, se le pone un sello al tubo, al botellón y sigue el trabajo. Si no, se desecha. Es decir, los materiales se fatigan. Entonces, acá, posiblemente, esa falta de control, ellos, creo que no hacía mucho tiempo, habían bajado con este mismo artefacto naval hasta ese lugar, incluso un muchacho de estos que hace, ¿cómo es que se dice? Que publica cosas por redes. Sí, exactamente. Estuvo ahí y contó una experiencia de un corto de comunicación y demás. O sea, que este equipo ya estuvo en ese lugar varias veces. Pero lo que no hay que perder, hay que tener en cuenta que los materiales se fatigan y que tiene que haber un riguroso seguimiento de ver cómo están esos materiales. Para eso hay técnicas, hay mecanismos, digamos, muy modernos para comprobarlo. Don Tony, le agradecemos mucho el tiempo. Queremos seguir charlando, seguramente, al paso del tiempo habrá más información sobre esto. Así que lo volveremos a molestar para conocer más de sus impresiones en base a su experiencia también. Bueno, para mí será un placer, un honor poder hablar con ustedes. Le mando un abrazo enorme. Muy amable. Gracias, gracias. Bueno, estábamos conversando en un buzo especializado en estos temas también para dar un poco de luz a este terrible caso que involucra y finalmente la confirmación de que fallecieron, murieron todos los que estaban a bordo de la tripulación. Se hablaba de escombros, pero no escombros como los conocemos habitualmente, sino en total creo que de cinco partes de diferentes artefactos que formaban parte de este sumergible final. Y notable lo que decía también sobre la banalización de algunos viajes y la falta de previsión también, más o menos dando a entender que para entrar ahí era medio complicado ya en la previa. La presión en sí también, todo lo que tenía que atravesar casi cuatro kilómetros para abajo con toda la presión que eso también conlleva. Vamos a estar hablando de esto de vuelta, por supuesto, porque van a surgir más datos con el paso del tiempo y volveremos a charlar. Hacemos pausa ya. En instantes, CUAPE. Exactamente, y rápidamente tenemos que dar también esta información anunciada hace minutos, nada más por el presidente Mario Abdo Benítez, hace referencia a finalmente la apertura de un mercado para la carne paraguaya. Canadá habilita su mercado a la carne paraguaya desde el próximo mes de septiembre del 2021. Y a nivel político también novedad para cerrar nuestra programación, porque el PLRA convoca a convención para renovación de autoridades. Efraín Alegre dará un paso al costado. El próximo domingo 6 de agosto en la ciudad de Fernando de la Mora, la convención del Partido Liberal. Escuchamos. Este, planteado que el camino para el gran debate sobre estos seis temas que ya han visto ustedes, que refiere a la línea política de oposición, que refiere a la lucha contra la corrupción, que refiere a una nota presentada por los intendentes, que es de cuestionamiento a este presidente. Bueno, me parece muy bien siempre y cuando que se haga por las instancias institucionales, institucionales, en este caso la convención, así que yo creo que en esa convención nos vamos a fortalecer tomando decisiones dentro de la línea y dentro de lo que establece la institucionalidad y el estatuto. Así que esto es muy saludable, es muy bueno, se toma por unanimidad y eso creo que nos fortalece mucho como partido. ¿Hablan de la decadencia del partido, algunos hablan de la decadencia del partido y la responsabilidad? Por favor, este es un partido que ha sobrevivido al estronismo, este es un partido que tiene la fortaleza para poder defender la institucionalidad, este es el partido que ha defendido la libertad, este es el partido...